Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de BWIN Segundo bloque de Póker Sports Radio Mientras Diego Vinetti juega a los pitufos Ahí en el Facebook Nosotros continuamos con el programa Bueno, obviamente que una de las preguntas No que había quedado pendientes Pero sí, ¿por qué pensás que en vivo tenés Más ventaja que en el online? Más allá de esto que nos estabas contando Que no jugás con software Y creo también Perdón, que me metan la respuesta Que será por una cuestión de que todos empiezan Con el mismo stack también Sí, en realidad en vivo Siento que tengo más ventaja Respecto al juego online en cash Por lo que decía recién No uso software, no juego multimesa Y aparte nada Siento que en vivo Puedo ver mejor A los jugadores, la percepción Es decir, siento que para jugar en internet La concentración debe ser mucho mayor Porque no hay prácticamente ningún tel No hay nada O sea, lo único que podés eventualmente Ver es un poco a veces la demora En la apuesta Que tampoco necesariamente tiene que ver Si no, por ahí a veces es una conexión En cambio en vivo Estás ahí en vivo Estás palpando a los jugadores ¿Y en qué te basas más? ¿En los tels físicos? ¿O sea, en gestos o movimientos Que puede hacer el rival? ¿O en los patrones de apuesta? En todo La verdad que en todo Hay jugadores que son ilegibles Desde lo físico Y hay jugadores que son muy sencillos De leer físicamente ¿No? Y después, bueno Es una cuestión, digamos También A veces los jugadores Lo sabes como es No todos responden de la misma manera Vas a jugar contra un jugador Que viene jugando hace cuatro horas Que viene con un atraso importante Y te va a pagar cosas Que no te pagarías si está frío Depende de la mesa también Depende de quiénes estamos jugando O sea, que es una suma de cosas En realidad Y hablando de esa paciencia del online Que decís que tenés que estar Mucho más concentrado ¿Cómo arranca un día domingo? En el cual vos te pensás A coronar campeón de a poquito ¿Cómo empieza el día? Ese día fue bastante particular Porque en realidad Yo habitualmente juego más El Sunday Million Este Que empieza generalmente Tres y media A cada hora local argentina Y el 21 Que era el día del niño Y que fue un día posterior A mi cumpleaños Yo cumplí el 20 de agosto Yo te leo como yo Mira, yo cumplí el 14 14, ok Y este Y el 21 Bueno, iban a venir Mi vieja Mi suegra Bueno La familia A pasar, digamos El día del niño Tengo un sobrino de 5 años Y un bebé recién nacido Eso te iba a decir Que sos papá De 3 semanas Exacto Entonces se juntaba El cumpleaños Con el día del niño Fiesta familiar Y yo venía Con que no quería dejar pasar Este domingo Porque ya hace unos meses Que estoy en una racha Ganadora importante El sábado anterior La había clasificado Para el torneo de Madero Y nada Le digo a mi mujer Voy a jugar El Sunday warm up Que empieza el mediodía Eventualmente La parentera Iba a llegar 5 y media 6 O sea que si para esa hora Digamos Estaba en algo importante Después de 6 horas De jugado Bueno Seguía Mandaba saludos Y seguía jugando Y si para la segunda hora Veía que ya no estaba en nada Nada A festejar el cumpleaños A festejar el cumpleaños O sea que tenía plan A Y plan B Maravilloso Así que nada Arranqué el Sunday A las 12 Y ya en la segunda hora Estaba entre los 10 primeros O sea salí a matar o morir Salí a buscar fichas A buscar fichas A buscar fichas ¿Cómo empezó ese torneo? A salir a buscar fichas ¿Cómo empezaste jugando? Yo generalmente salgo A buscar fichas Digamos Pero veo que Un porcentaje pequeño De stack Lo puedo comprometer En buscar con manos marginales Simple y cuando tenga posición Etcétera ¿Pero limpeando O con races? Depende Depende de cómo vive la mesa La verdad que no tengo Un patrón de juego Tampoco lo diría No te olvides Que te conozco Mariano Yo sé cómo jugar No todas las manos Son iguales No todos los rivales Son iguales Exacto Pero sí trato de buscarlo Soy un poco más agresivo Es decir Habitualmente en los torneos De este tipo Generalmente los jugadores No se mueven A menos de tener La mano premium En las primeras distancias Porque en general Los pozos son Son chicos Son chicos Entonces no tiene mucho sentido Pero yo sí trato de salir a buscarlo Y jugar digamos Manos Ilegibles Algunos llamarán marginales Etcétera ¿Ejemplo? Ejemplo Bueno Obviamente Todas las cartas Conectadas en suite Pero por ahí te puedo jugar Un 9-7 O sea hasta con dos gaps Jugás Exactamente Sí hasta tres también Si por ahí están en suite También También lo puedo Y bueno Y ya te digo En la segunda hora Levanté un par de aces Y bueno Pagué un doble jugado De par de res Y par de damas Y afortunadamente Voló el ace en el flop Sin necesidad igual Pero Sin necesidad igual Exactamente Yo siempre lo que pido En realidad no es meter Es que no me metan Eso es Yo creo que es lo más importante Podría haber no salido nada Y también Perdón Con todo respeto Yo pido lo mismo Todos pedimos lo mismo Creo que todos pedimos lo mismo Exacto Meter y que no le metan ¿No está claro? Claro Yo pido que no me metan En realidad No pido No, no, no Estamos escuchando correctamente Pero bueno Sobre gustos Claro Exacto Así que ya la segunda hora Estaba entre los 10 primeros Y me mantuve siempre ahí Llegué hasta el primero Tercero Quinto Primero Nuevo Etcétera ¿Cuántos jugadores Iniciaron la sesión? 3.350 Sí Y estabas primero Quinto Décimo Primero Quinto Décimo Todo el tiempo Todo el tiempo Es lo más complicado Claro Mantenerse digamos Dentro de esos top 10 Por decirlo Es bien complicado Y ya nada En la parte Donde estamos Creo que Quedamos 300 jugadores Me badbitean Con una escalera Al buco en quinta Y ahí me mandan A cuarenta y pico Entonces Pero igual estaba cómodo Porque como es un torneo Tan grande De estar digamos De los primeros 100 jugadores Siempre tenés una cantidad De ciegas importante Para jugar Tenía unas 50 ciegas Y me acuerdo Que ese día Yo generalmente me encierro Cierro Apago teléfonos Apago todo Estoy totalmente aislado Pero en este caso Por una cuestión Bueno Tengo un bebé recién nacido Estoy digamos A la expectativa Y hablando con mi mujer Todo el tiempo Le iba En cada break Le iba dando un poco Porque donde estabas vos Yo iba a preguntar eso Como digamos Sabemos que son muchas horas De estar sentado Frente a la computadora Si tenés un lugar acondicionado Para jugar al póker Generalmente se usan plasmas Y demás Exacto Como tenés acondicionado El lugar Yo tengo en mi oficina Tengo dos monitores Entonces Por lo general está bueno Porque me permite jugar Digamos Un par de torneos Simultáneamente O bueno Si estoy haciendo alguna otra cosa También Así que estaba en mi oficina Y me iba comunicando Prácticamente cada hora Como para ir dándole un poco El update O sea que vos te levantaste A la manita Y te fuiste a tu oficina Exactamente Y tu mujer quedó en tu casa A la espera de toda la familia Exactamente Así arranca Un día de trabajo 105 mil dólares Claro Pero que él no lo sabía Cuando arrancó De haberlo sabido Iba con él Claro Pero eso es verdad ¿No? Un día de trabajo Parece mismo No bueno Pero está bueno también conocer Estos lugares El backstage Exacto La cocina De llegar a un Bueno obviamente A tener un primer premio De esta índole Y la cantidad de plata Ahora Mariano Vos nos acabas de contar Que te batbetearon Metiéndote un 5 En quinta Una dama En realidad fue una dama Y formó escalera En quinta Ahora te hago la pregunta Al revés ¿Cuántos batbits Propinaste vos? ¿O cuántos flips Ganaste para llegar Donde llegaste? Mirá En este torneo La verdad Entré ganando Todas las manos Excepto en dos oportunidades Y como te digo De todas las manos Que entré ganando Me batbitearon Yo calculo Que un 5% De las paradas Y la mano Que yo Gano Digamos Batbiteando A los rivales Fue también Un triple jugado Par de reyes Par de damas Y yo iba con par de nueves Igualmente Yo los cubrí Obviamente A los dos rivales Pero bueno Satisfacción De ver un 9 En el flop Y un 9 En el river Ah bien Ah un poker Por si te quedó claro Si yo no me acuerdo ¿Tenemos un prince cream De esos? Yo sé que usted Hace prince cream Muy suave Guardé todos 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 Si yo mal no recuerdo Creo que habían sido Algo de 20 o 25 flips Que habías ganado ¿Puede ser? Que fue cuando charlamos En la nota telefónica Exacto Algo de 20 o 25 flips No los conté exactamente Pero creo que estuvieron ahí Entre 25 o 28 Claro Porque después recuerdo también Bueno Salvando las diferencias Cuando vino Augusto Cuando quien ganó El torneo de Mar del Plata Me contaba que había ganado Alrededor de 5 o 7 ¿No? Haber ganado 25 Bueno pero a ver Una cosa es jugar Contra 3000 personas Ahora yo dije Salvando las diferencias Pero digo haber ganado 25 Le dimos el gusto al doc Volvimos a los flips Sí El doc Esa es su pregunta Recuerda el programa anterior Que yo le dije A mí me gustaba la película Flipper Entonces me quedé con los tipos ¿Qué quiere que hay? Bueno no sé Bueno y cómo sigue Cómo sigue el día O sea arrancó Según la segunda dos horas Hasta el primer break Las primeras dos horas Mejor dicho Hasta el primer break Chip líder el hombre ¿Cómo sigue? Llamamos a la patrona Y le decimos ¿Qué? Estamos en carrera Lo cual ya está acostumbrada Que le diga Estamos en carrera Porque ahí está Porque vos estabas siempre en carrera Mientras que queda una ficha Estás siempre en carrera Pero ahora estabas chip líder O dentro de los top 10 ¿Qué le decimos? Mirá no voy a la fiesta No no Le decimos Estamos todavía trabajando Estamos bien encaminados Y la respuesta es siempre Bueno cuando estén ahí Ya estés cobrando Y ya estés ganando Avizá Porque esto ya es Uno sabe cómo es Estamos a veces primero Quinto, tercero Y después terminaste Por la salida de emergencia Pero seguí jugando Y en este torneo Creo que la diferencia Es que estuve muy muy concentrado Muy enfocado todo el tiempo Y muy necesitado de ganar Estaba como queriendo ganarlo Yo metí En internet ya metí varios torneos Empecé bueno Progresivamente Gané el de 27 con 50 de la noche De Poca Stars Después gané el de 55 De la noche también de Poca Stars Gané dos veces el de 109 Hice varias mesas finales Había llegado un 30 puesto En el Sunday Million Que también lo perdí feo Porque lo perdí con Par de haces Dos manos Con par de haces consecutivos O sea que sos un Un regular jugador de torneos Y vas subiendo ¿Y cómo hiciste ese crecimiento De empezar en un bandroll? De 27 con 50 A llegar hoy El de jugar el de 500 Como jugaste el domingo pasado Si en realidad Digamos Yo juego totalmente Fuera de bandroll O sea no soy un buen ejemplo De ninguna manera No está bien No hagan esto No hagan esto No hagan esto Por supuesto O sea fuera Juegos fuera de bandroll Torneos especialmente ¿No? Creo que somos En realidad creo que hay Muy pocos jugadores Que pueden jugar Este tipo de torneos Este Con bandroll ¿No? Los hay por supuesto Que los hay Pero creo que la mayoría Los que jugamos Torneos así Ya de buy-in De 100 200 dólares en adelante Jugamos fuera de banco De otro Este Pero bueno Nada Sentía como que Estoy jugando Aparte también Tuve una rachita acá A nivel local Este Salí primero Un torneo en madero Después salí segundo En el second chance Del primer cap Después fuimos con el doc A victoria Este Salí quinto Que siento que de alguna manera También lo bartolíe un poco Ese torneo Entonces Es como que Vengo con mucha confianza Vengo muy prendido Y sabía en cualquier momento Si iba a dar Un bombazo de estos Y todos esos torneos Querés estar aislado No querés comunicación Vía skype No querés comunicación MSN Facebook Teléfono Nada Aislado Aislado completamente Este No me gusta Que en medio de una parada Suena el teléfono Ya me desconcentra Me pone un poco fastidioso Esa es la verdad El apoyo de los amigos no Por favor Vamos Doc No sé si quiere hacer una pregunta Lo dejamos para el bloque próximo Lo dejamos para el bloque próximo Porque estamos apurados Bien Vamos a ir al corte Y ya volvemos con más Poker Sports Radio Poker Sports Radio Más que un deporte